La UNESCO reconoció como Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad al Sistema de Conocimiento Ancestral de los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada. Ellos son Aruaco, Cancuamo, Cogui y Huigua. La UNESCO inscribió este martes en su lista de Patrimonio Cultural y Material el Sistema de Conocimiento Ancestral de los Pueblos Colombianos Aruaco, Cancuamo, Cogui y Huigua, ubicados en la Sierra Nevada de Santa Marta. La decisión fue comunicada en su cuenta de Twitter por la Organización de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO, adoptada por el Comité del Patrimonio Inmaterial que se reúne esta semana en Rabat. Según explica el expediente de la candidatura presentado por el gobierno de Colombia, este sistema de conocimiento ancestral es una estructura de creencias que se refiere al conjunto de reglas, pautas y normas de cuidado para el mantenimiento original del mundo. Nuestras autoridades espirituales, mamos y sagas hacen el llamado al mundo a repensar esta relación que conlleve a la paz total con la naturaleza. El reconocimiento y protección de este sistema de saberes ancestrales es un compromiso del gobierno del cambio. El cumplimiento con los principios de este sistema de creencias supone para los habitantes de los cuatro pueblos indígenas situados en el norte de Colombia, la guía para prevenir la vuelta del caos al universo. Este sistema de conocimiento implica, según el documento, una perfecta comprensión del territorio, considerando el mar, los ríos, las piedras y las montañas como un organismo vivo. Feliz Navidad, te desea Tortas Negri, un próspero año nuevo a toda su gente, con las Tortas Negri, vive la alegría para compartirlo con toda tu familia. Y un feliz año, y un feliz año, y un feliz año, te deseamos en Tortas Negri, y un feliz año, y un feliz año, te deseamos. ¡En Tortas Negri!